¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Fanage a Freddy's en el canal. Hoy chicos, tenemos que hacer de reparadores, de trabajadores, de animatrónicos y tenemos que intentar reparar pues lo que nos vayan poniendo. La verdad que este juego ha salido literalmente hace 5 horas, es nuevo dentro de GameJol y como he visto que os ha gustado muchísimo el tema de que sigan jugando fanmates, pues oye, me ha animado a probar este también, que como os digo, no era mi idea principal hoy subir algo de Fanage a Freddy's, sino que además era continuar el Fanage a Freddy's que empecé ayer, que por cierto estaba muy chulo, pero oye, me ha salido esta oportunidad y he dicho, ¿por qué no? Vamos a probar a ver qué tal. Así que, como siempre ya sabéis que dejando vuestra ley me dais mucho y que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis. Bueno, aparece como una especie de cinta, ¿vale? Que dice que contiene material un poco, un poco así como grotesquillo, ¿no? Y que puede ser inapropiado para los jugadores más jóvenes, ¿vale? Ok, veamos, sin más. Ok, yo creo que además el juego está como simulando el hecho de que nosotros estamos participando en una cinta que después pondrá el típico de, mira, así es como se repara la rodilla de Freddy y así como sería. Bueno, el juego se llama The Freddy Fazbear Checkup, o sea que es como que nosotros comprobamos, chequeamos los animatrónicos antes de que salgan un poco a lo que viene a ser a ponerse en la pizzería, ¿vale? Vamos a empezar el juego. Aparece Freddy sentado en la silla moviendo las patitas, tío, me recuerda a mí con cinco años. Vale, nueva partida. Como os digo, en las imágenes se veía el juego terrorífico. De hecho, creo que cogeré una de GameJol para mi miniatura, chicos. A ver, una especie de cinta. Todo el material que aparece en esta cinta está protegido por el copyright y las leyes y... Vale, genial. Pero cuéntame cosas. Estamos hablando del año 92, chicos. Tenía yo un año. ¿Dónde estáis vosotros en el 92? ¿Eh? Teníais ya también... ¿Estabéis en el mundo? ¿Estabéis por venir? Bienvenido, trabajador. Espero que tengas un día fantástico. Te preguntarás qué es lo que te ha traído aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Hoy nuestro main star, nuestra estrella, ha sufrido unos incidentes, ¿no? En la última actuación. Y ha sido seleccionado para darle una vuelta. Resumen. Te daré cinco pasos para que puedas poner a Freddy otra vez operativo. Si aún tienes dudas, la guardia de seguridad te ayudará con un walkie-talkie. Vaya, pero no se va a poner conmigo, ¿verdad? La guardia no baja conmigo. Vale. Los protocolos de seguridad. Para limpiar y cargar a él necesitas primero... Tenemos que quitar los protocolos de seguridad. Vale, están en la nariz. ¿Ok? Cuando escuchas un sonido que viene de su boca... Vale, que cuando se escucha algo de su boca se han apagado el protocolo de seguridad. Genial. Lo segundo es limpiar a Freddy. Este paso es muy fácil. Solo tírale con el spray y espera unos cinco segundos. Después de que todas las partes estén limpias, puedes moverte al siguiente paso. Genial. ¿Cuál es el siguiente paso? Paso tres. Carga las partes. Cargar partes, chicos. Después de limpiarlo, es momento para cargar las partes. Solo mantien... Mientras que... Vale. Simplemente clic y que se carguen. Ok. Creo que lo tenemos claro, ¿no? Sound test. Vale. Utiliza su unidad de respuesta y mira si Freddy trabaja correctamente. Vale. Si no trabaja bien, lo pongo en el pad. Ok, chicos. Y por último, pon el protocolo encendido. Ponía 666, no sé por qué. Bien, Freddy estará ready para el siguiente show. Bueno, estoy preparado, chavales. De hecho, mira lo que me he traído. Ya un destornillador, por si acaso la cosa se complica. Cogemos, abrimos al Freddy y lo ponemos ready. Vale. Me quiero enfrentar a Freddy, que como os digo, se veía las imágenes. Terrorífico, pero terrorífico, ¿eh? De verdad. Es que mira cómo se ve. Es que mira cómo se ve Freddy, tú, o sea... Ok, vale. A ver. Hola. Vale. Vale, a la nariz. ¿No? ¿Yo estoy dando la nariz? ¿O tengo que coger algo de aquí? ¿O no lo entiendo? ¿Puedo hacer algo? Vale. ¿Puedo ir para atrás? Ah, vale, 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 vale. ¿Y cómo puedo ir hacia... O sea, aquí voy a acceder... Bueno, voy a coger esto, ¿vale? Esto no me deja nada tampoco. Vale, aquí estamos, delante de él. ¿Mantenemos aquí? ¿Cómo? ¿Qué significa eso que nuestro amigo Freddy ya estaría? Ok, es momento de limpiar a Freddy. ¿Ya? Vale, vamos a pulsarte. Vamos a empezar limpiándolos, sus partes. El VHS decía que limpiarlo con su pad. Ah, vale. ¿Qué tiene errores? Vale, que busco un spray, chicos. Que yo diría que por aquí, ¿no? ¿Me están llamando? Mira debajo de la mesa. Sí, pero es un spray ahí, ¿no? Es un spray ahí, ¿no? Ok, me lo llevo. Hombre. Y tanto que me lo llevo. Se está apagando la luz. El sistema está fuera de control. Tengo que ir al generator. Empecemos. Uh. Vale. Dice que a Freddy le gusta ir a la oscuridad, ¿vale? Vale, ¿y cómo mira hacia el otro lado? Vale, ha dicho que si veo a Freddy... que le apunte en la cara y que se escucho una risa... que mire hacia el otro lado, ¿vale? No pinta, no pinta muy difícil. ¿Ready? Pues yo no he escuchado nada. O sea, yo no he escuchado nada. No sé qué ha pasado, chaval. Hacía tiempo que no me llevaba hoy a pesquer, ¿eh? Pero take a closer attention to Freddy. Sí. He likes to walk in the dark. If you see him, put a light on his face. Eso he hecho. You should scare him away. Y si no, ¿cómo mira hacia el otro lado? Just look to the opposite side, ¿ok? Ok. Vale, a ver. Primero va a aparecer, seguro. Vale. A ver. Tenemos que mirar bien el tema de la risa. Está en la derecha. Está en la derecha. Está en la derecha, chicos. No voy a mirar hacia la derecha. Vale. Ok. Creo que estamos haciéndolo bien. Yo no miro. No miro, no miro, no miro. No quiero mirar, no quiero mirar. Me suena en la derecha, o sea que... Si me está sonando en la derecha es que estamos bien aquí ahora mismo. No pienso muerme. No pienso muerme ahora mismo. No me muevo, chicos. No me muevo. O sea, soy una estatua, soy una piedra. Soy una roca ahora mismo. Lucecita. Me quedo aquí. Diez segundos, o sea, por favor. Vale. Estoy nervioso, ¿eh? No me lo puedo creer a tres segundos, tío. A tres segundos. No me lo puedo creer. ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte? Este no tiene ningún tipo de sentido, chicos. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío. Voy a dar un intento más, va. Si te puede ser, me estás vacilando. O sea, quedaban tres segundos, tío. Tío, yo le había apuntado a la cara. Había mirado hacia atrás. Es que no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que no puede ser. No sé en qué he fallado, tío. O sea, si no he escuchado nada. Ah, ya entendí, ya entendí. Igual se me ha metido en alguna esquina, tío. Y por eso, no lo he visto. Si se ríe por la derecha, me miro hacia la izquierda. Pero mientras tanto, tenemos que estar observando un poco la... Seguro que se me ha colocado en la parte de abajo a la izquierda, tío. Ha sido un poco a mal gusto, yo diría, ¿eh? Chicos, ¿dónde está? Uf. Ha sido a mal gusto completamente, ¿eh? O sea, ha sido un tanto desagradable. No sé dónde está el problema, chicos, pero yo me acabo de llevar cuatro Jumperskers y os digo que mi corazón de abuelo no aguanta más. Si os ha gustado mucho este juego, ya sabéis que me lo podéis poner en los comentarios y estaré encantado de intentar hacer esto en directo. O dedicarle a un nuevo vídeo porque ya está bien. Por tres segundos, tío, por tres segundos. Pero bueno, espero que os haya gustado un montón y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Seguramente lo suba mañana. Me he quedado un poco así como con ganas de pasármelo. ¡Adiós, chicos!